Amor Hoy me voy lejos de ti En mi amargura sin fin Quiero cantarte al partir La ira 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 La ira La ira La ira Yo sé Que mi canto llegará Hasta el rosal de tu amor Pero en mí perdurará Tal vez A otro amor te entregará Pero olvidarte de mí No podrás lograr jamás Amor No quiero verte llorar No quiero verte llorar Pues en tus lágrimas ya No podré creer jamás Yo sé Que de mí te acordará Se te arrepentirá De ocultarme la verdad Adiós Me debe besarte al partir De que me miente tu boca Antes prefiero morir La ira 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 La ira La ira La ira La ira Gracias.